Ante el debate que tenemos de la comunidad andaluza por delante y tras conocer los datos tan preocupantes que nos proporcionaba la red andaluza contra la pobreza y la desigualdad, en el que nos dicen claramente cómo el 40% de la población andaluza está en riesgo de exclusión social, está rozando lo que es la pobreza. También estamos encontrando datos que nos dicen que 7 de cada 10 hogares andaluces tienen serios problemas para llegar a fin de mes. Nosotros creemos desde Podemos Andalucía que hay que tomar medidas serias en las que se empiece a trabajar en un plan contra la pobreza y la desigualdad. Son medidas que exigimos al presidente y que no siga en su actitud de esconder esa pobreza, de esconder a esos pobres de los que parece que sea vergüenza y realmente visibilizar un problema que hace que lastre a nuestra comunidad para que no tenga realmente un futuro próspero como necesitamos.